Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las doce del día. Aquí en OM Radio. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Almalicia Sánchez y bueno pues nuestro segundo programa de Desenredando la madeja hoy en www.omradio.com.mx Estamos nuevamente aquí con nuestro tercer programa en estos cinco años, casi seis años que estamos participando con esta empresa y pues ahora con este nuevo programa. Anteriormente fue Reconocimiento del alma, de alma a alma y ahora Desenredando la madeja. Y bueno pues hoy traigo a dos queridas amigas, dos compañeros compañeras de camino y bueno pues bienvenidas. Está aquí Marta Meneses de Felipe. Bienvenida Marta. Muchas gracias Alma. Gracias por darme esta cordial invitación y estoy muy muy contenta de estar contigo. Gracias. Y bueno aquí está también Vero Sandoval. Muy buenas, buenas tardes ya porque son doce, doce horas con tres minutos. Pues bienvenida. Gracias Alma, buenas tardes a todos. Pues que te digo, gracias también por esta oportunidad o para poder venir a platicar un rato. Estoy un poco nerviosa. Claro, pues sí. Habíamos, o sea yo anoche que platiqué contigo, yo estaba segura que ya te había invitado al programa, pues imagínense cinco, casi seis años. Sí, tenemos. Y bueno de hecho estuve haciendo cuentas anoche después de que platicamos, tenemos más de veinte años conociéndonos. Sí, nos conocemos, eh. Por algo llegaste hoy tú. La primera, además que este del primer curso quedó, el curso del alma, pues tú eres participante de ese primer curso. Así es. Y saliste, o sea lo cumpliste todo y quedaste un poco más y bueno seguimos trabajando temas. Así es. Y bueno pues hoy vamos a platicar un poquito sobre el desarrollo que ustedes han tenido una vez que conocieron constelaciones familiares bajo el programa que yo realizo que se llama curso del alma y también vamos a hablar un poquito de la película Roma. Después la parte última del programa. Ya la viste, ¿verdad? Ya, ya tuve oportunidad de verla. Ok. Ok, y tú este. No, realmente no, Alma, no la he visto. Bueno, pues hay que verla y para los que no la hayan visto. Claro que sí. Vamos a hablar de ella y pues nuestro programa se llama desenredando la madeja y vamos a ver ahí cómo es que comienza el enredo en la familia. Porque eso es un enredo. ¿Sabes? De veras que sí. Pues comenzamos contigo, Marta, que tú eres de la tercera generación curso del alma y que dije, bueno, comenzando este programa, hoy quiero que ustedes conozcan las personas con las que conmigo, con las que participamos, con las que vamos creciendo, este, y que pues cada ocho días bien puntualitos, ¿verdad? Estamos ahí los días miércoles. Así es, Alma. Y Marta, ya tienes como, ¿cuántos años? Tres años, Alma, llevando contigo este camino en, desenredando la madeja precisamente el tema que has dicho y muy correcto porque he desenredado esa madeja que he tenido en mi, en mi transitar de mi camino con mi linaje femenino y mi linaje masculino que es mi, pues, mi familia. Es tu familia. Y bueno, yo quisiera que nos contaras, Marta, cómo es que llegas conmigo, cómo es que llegas al grupo, a este grupo que, donde hemos crecido desde hace más de tres años. Bueno, Alma, pues yo llego a ti en tu, en tu lugar, en tu espacio, gracias por ese, por esa persona que me llevó, que es una amiga que se llama Lidia, esa amiga que me llevó a ese lugar y en el que tú, con amor, con ese amor que nos recibes, me abriste esas puertas para poder, este, llevar este camino y en el que llegué con ese, en ese proceso con mi hijo de que andaba en las drogas, yo no tenía trabajo, andaba en la depresión, andaba yo en la desesperación, ya no sabía yo qué hacer, ya no tenía yo, ya no tenía yo como que otras opciones para buscar, encontrar respuestas a mi vida y pues yo dije, toco esta puerta a ver qué me da y pues realmente es a donde encontré y he encontrado muchas respuestas y he podido cambiar mi vida, mi transitar en este, en este camino de, de la, de la vida. Gracias Marta por lo que me toca de estas flores, eso verdad, las traigo para las flores que nos vamos a estar echando, no solamente me las echen, yo también se las voy a echar. Este, Marta, fíjate que un tema importante y que a muchas personas nos hacen ruido es el tema de las adicciones, ¿no? Sí. ¿Tú de qué te diste cuenta en este proceso que has tenido desde hace ya más de tres años con constelaciones familiares y terapia individual, de qué te diste cuenta? ¿Qué función, qué función tienes tú en este tema con tu hijo? ¿Qué función tengo? Bueno, pues la función que yo tengo hacia mi hijo es el apego, el apego en el, en el que yo no lo dejo, en el que yo no lo dejo, en el que yo estoy con él. Diríamos, ¿cómo hace esto, haz lo otro? No dándole, no dándole ese espacio para él, para que él pueda, pueda conocer y llevar un camino en el que él sepa cómo así he vivido esto. Así he vivido ese tema de las adicciones, o sea que si tú, si pudiste ver, te pudiste dar cuenta cómo todo está en función de la familia, que principalmente es el tema de padres e hijos. Cuando nosotros hablamos, este, desenredando la madeja, en los, por ejemplo, en los temas de adicciones, pues sabemos que no podemos, no podemos acomodar algo y tenemos que llegar al nudo, donde esto se convirtió en apego, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es eso, qué es un apego, no? Y entonces empezamos a revisar nuestra historia, nuestro comportamiento, y nos damos cuenta cómo en la misma familia va arrojando a un integrante o a varios integrantes de la familia hacia estas dinámicas, ¿no? Sí. Nosotros hablamos de dinámicas ocultas, que estaba oculto atrás de esto que está sucediendo. O sea, una vez que llegamos al momento, al nudo, al conflicto, entonces, ¿qué está atrás de esta situación? Una, un amor ciego, una dinámica oculta, una historia. Digo, bueno, las estoy imitando tampoco para que acá nos confiesen a detalle, ¿no? Además, también respetamos esa parte, ¿no? Este, hasta donde ustedes quieran compartirlo, ¿no? Pero sí hubo una historia atrás, ¿no? Sí, claro. Una historia trágica que. Sí, que fue la muerte de mi hermano, murió de cáncer, mi medio hermano de parte de papá, y mi abuelo quemado en el baño. Pues una situación muy trágica en la que, pues eso hizo que, pues todo esto se fuera, se fueran siendo, como decía Alma, los nudos energéticos de familia, para que yo tuviera ese comportamiento hacia mi hijo, y en el que, pues a través de las constelaciones he podido darme cuenta cómo todo eso ha influido para que mi hijo no lo pudiera yo liberar de toda esta situación, y en el que haya caído en las drogas, hasta en el alcohol. Sí. Ok, gracias. Bueno, realmente la historia que tú nos cuentas, que te agradezco muchísimo, Marta, yo solo hablaba de un suceso trágico y tú nos has compartido más, ¿verdad? De veras, muchas gracias por abrir tu historia, tu corazón. Esto es lo que provocan los nudos, la historia es lo que provoca el nudo, el nudo en donde nosotros nos, nos enganchamos y entonces se provoca todo tipo de bloqueos, de carencias, de, de muchas cosas que no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer. Casi siempre, más bien no he visto una sola constelación que tenga que ver con el tema de las adicciones, que no haya surgido de una tragedia. Hasta ahorita, ya son varios años que he trabajado en constelaciones y que además a mí me han constelado desde hace muchísimos más, no he visto, no he visto ni una sola constelación que no tenga que ver con con un destino trágico y cómo, o sea, amorosamente, la persona que está llevando este destino, está haciendo todo lo posible para que los demás no miren la tragedia. Así es, Alma. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué hicimos primero, pues? ¿Qué hicimos primero? Dijimos, hay que mirar, ¿no? Y quien tenía que mirar no era tu hijo. No, era yo. Era tú. Era yo, que estaba yo mirando a través de todos estos eventos, pues las muertes que habían atrás de, que eran mis ancestros. Y pues, no fue nada grato. Fue doloroso, sí, muy doloroso. Atreverse a mirar. Digamos como víctimas, ¿no? Así es. Y decimos, mira lo que está pasando en mi familia, ya no aguanto, ¿no? Este, el drama total, ¿qué voy a hacer? Me muero de tristeza, de dolor, ajá, ¿no? Pero ¿para qué viene este evento? Algo te quiere decir, hay un mensaje. Y quien lo está trayendo, pues, es la descendencia. Así es. En el tema de las adicciones, las constelaciones apoyan a la familia en ese despertar, en esa conciencia, en ese abrir conciencia. El adicto necesita cobijarse en un centro de rehabilitación o en un grupo con personas que también tengan este tema y que puedan comprenderlo. ¿Por qué? Porque son los que van a sostener al adicto. Mientras la familia empieza su proceso de recuperación, sí. Entonces, bueno, pues, eso es maravilloso. Y poder estar en este servicio. Pero bueno, no, estamos picando piedra en estos temas, ¿no? El mundo ya ha avanzado muchísimo y constelaciones, pues, fue un despertar para la psicoterapia. Sí, así es. Bueno, así muy, muy avanzado. Bueno, pues, ya seguimos ahora con Vero para que nos platique ella. Sí, Alma, claro que sí. Gracias. Pues, decíamos que nos conocimos hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Yo estaba casada, recién casada cuando te conocí. Sí, ¿verdad? Karen estaba pequeñita. Sí. En un negocio familiar. Vivía a media cuadra de tu casa, ¿no? Sí, sí. Éramos prácticamente vecinas. Y sin pensar que la vida nos iba a colocar en, 20 años después, nos iba a colocar en esta posición, ¿no? De terapeuta, este, paciente. Cliente de usuario. Sí, sí. Sí, sí, claro. Cliente de usuario, ¿no? En un camino, ¿eh? En donde yo tenía un proceso que te pude mostrar. Bueno, recuerdo que la forma en que llegué a ti fue por medio de la maestra Cheo. Sí, nuestra querida maestra Rocío. Sí, un saludo desde aquí. Moreno Couturier, ella desde Angelorum, también ha estado aquí. Fue de las que iniciaron un radio. Sí, fue una fundadora, ¿no? Sí. Este, y recuerdo que sus palabras fueron textuales. Ve a ver a Alma, ella, yo estaba pasando por un, por un momento muy difícil en mi vida. Entonces, recuerdo, o sea, me dijo Alma, ¿no? Pero nunca ligué el nombre contigo. Entonces, recuerdo que llegué y empezamos a trabajar y todo. Y fue un par de aguas en mi vida, la verdad. Este, cuando me di cuenta que todo lo que yo estaba viviendo, lo había vivido mi mamá también, ¿no? Entonces, yo dije, ¿no? Y luego, en alguna terapia, en alguna conversación que tuvimos, pues tú me dijiste, esto puede cambiar tu vida, que era de tus hijas. Entonces, dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y a trabajar. Fue, es muy duro. La verdad es que se necesita compromiso y valor, porque no es fácil enfrentarte con tu historia, con tu historia. La verdad es que es bien duro darte cuenta, pues, lo que vivieron tus abuelos, tu mamá, tu papá. Y cuando vas desenredando, cuando encuentras como el nudo y tratas de desenredar, o sea, te vas dando cuenta de más cosas y más cosas. Y de repente, de repente, porque creo que así nos ha sucedido, nos sentimos como los salvadores de la familia, ¿no? Entra en nosotros como ese ego, ¿no? Decir, ay, yo estoy resolviendo. Soy la iluminada. Soy la iluminada de mi familia. Me tocó a mí ser la oveja negra, pero que les va a cambiar la dirección a esta familia. Pero, oh, sorpresa para la oveja negra, porque es mucho trabajo, mucho trabajo emocional. Yo recuerdo que arrastraba a mis hijas a donde a mí me dijera, vamos a constelar aquí, y ahí vamos todos, ¿no? Y vamos a constelar, y ahí vamos todos. ¿Por qué? Porque yo quería con todo, mi alma, mejor dicho, quería con, o sea, tenía esa fuerza o esa sed de querer desenredar y de querer, pues, entender, ¿no? Porque cuando vas resolviendo, vas comprendiendo y vas haciendo menos juicio, ¿no? Vas juzgando menos. Y ahorita que me estás contando que efectivamente ibas a donde yo te citaba, o sea, era en la oficina de mi papá. Sí. Hicimos algunas constelaciones, ¿no? En algún radio, sí, en otro de mis... En un radio, sí, en las primeras oficinas. Sí, es cierto. Ah, y en detalle sal y además... ¿En tu negocio? Que era en ese entonces un negocio familiar, ahora ya no lo es, ya no participo en ese negocio. Está ubicado en Seis Oriente número 3, local de... Y abríamos para que tú pudieras entrar y en una oficina que está en la parte de arriba. Ahí por el hospital San José. San José. También, en otra oficina también. O sea, andábamos pedido por toda la ciudad. Pero bueno, pues, aprovechando que estamos hablando de estos lugares en donde nos entrevistamos, pues, detalle sal y está, como les puse la dirección, Seis Oriente número 3, local de... Yo estoy en el departamento número 4 de la misma dirección, la calle de los Dulces. Además, que tenemos muchos amigos ahí, nuestros queridos compañeros de vecinos y luego compañeros de Angelorum, que tú los conociste. Sí, bueno, que también me hacen el honor a veces de participar conmigo. Les mando un abrazo. Y bueno, principalmente a detalle sal y todos los que elaboran ahí. Ahorita tienen un descuento de 25%, de 15%. Vayan todos. Un descuento. Pues, ¿cuántas veces, no? Llegabas, este, y creo que primero comprabas y luego comprabas. Yo, me encantan los collares. Ajá. Y este, Esperanza tiene muy buen gusto y este, es muy creativa. Entonces, ese, ese. Ah, no, ese. Ese. Y ahora, ¿de cuál me toca, no? Y ahora, ¿de cuál me toca, no? Y ahora, ¿de cuál me toca? Sí. Y bueno, pues, esta. Saludo. ¿Verdad? Nos saludamos a esta Alicia. Y pues, a todos los que están ahí, para que no se sientan. A todos. A todos. También dan el servicio de reparación y de creación de artículos, porque también se están haciendo creando, están creando ahorita una, una gama, un stock de bodas. Bueno, es personalizado el ramo. Creo que alguna vez, viste, es uno que traía lucecita, con que están cortados, ¿no? Ajá. Los lazos, los anillos en oro o plata. Sí. Y bueno, pues, hay lo que se les va ocurriendo. Bueno, yo, mi respeto es para Omar, porque la verdad tiene muy buen gusto para trabajar el oro, ¿no? Y hace, conozco su trabajo y es muy bueno. Ay, muchas gracias. Altamente recomendado. Ampliamente. Gracias. Bueno, pues, visitennos cuando anden ustedes en el centro. Es una calle histórica, es un centro histórico. Tenemos muy cerquita el Museo de los Hermanos Cerdán, que fueron mártires de la Revolución. El Templo de Santo Domingo. La Catedral. Así es. En el Templo de Santo Domingo está la Capilla de Rosario. Es una capilla hermosísima. A un ladito está el Museo Bello. Está el Exmercado de la Victoria, que bueno, la estructura es hermosa. Sigue siendo un comercio, pero está muy, muy bonito. Yo de chica lo conocí. Yo no sé si les había tocado eso. O sea, a ustedes sí les tocó. Sí. Bueno, a ti más chiquita. A mí sí más chiquita. Pero sí se nos tocó. Ahorita los mandatos. Y bueno, pues hay mucho que ver en el centro. Acompáñennos un día paseando, vayan a visitarnos. Pregunten en detalle, sale dónde está Cereda. Ellos los pueden indicar porque luego hay que meterse. Los pueden guiar. A un ladito también hay que, vamos a tener que nombrar el de las manzanas, porque es el pasillo para entrar. Por supuesto, a nuestro vecino, Ernesto, bueno, con Manzanini. Es la entrada para Cereda. Manzanini. Manzanini. Ya hay, que por acá también lo entrevistamos. Ya tiene rato que no voy. Hay que probarla. Sí. Y bueno, en esta parte, este, bueno, donde no nada más vas tú, sino también van tus hijas y hace todo el proceso. O sea, ellas, ellas llegan a ti, además, ¿no? Y empiezan a ser guiadas por una mamá. Desesperada. Ok. Literal, desesperada. Me sentía desesperada. Este, fíjate que lo, ahorita que lo mencionas, o sea, me seguían a donde las llevaba. No me preguntaban. Solo participaban. O sea, el amor, o sea, desde ahí ves el amor, ¿no? Desordenado todo. Pero lo que hace un hijo por ver a un padre y lo que hace una madre por ver a los hijos bien, o sea, era una moto, o sea, todo. No, las tres son hermosas. Siempre te lo hemos dicho todos los que participamos en el grupo. Pero me refiero a la forma en que uno. Sí, realmente sí. Sí, pero tu hijo también es un hombre muy guapo. Jóven esos cuatro, pero muy bien. Sí, gracias. Ya soy abuelita también. Igualmente abuelita, con dos nietos preciosos. Ay, mira. Entonces, la intención siempre fue querer resolver, desenredar la madeja, este, pues, lo que Alma me dijera, o sea, yo era como textual, ¿no? O sea, en el sentido de comprender, ¿no? Que comprendiera las cosas. Y esa parte, cómo nos costó, ¿verdad? Sí, mucho. Porque me decía, ¿qué hago? Y yo, disculpa, no te puedo decir qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué quieres hacer, ¿no? Eso es muy mental, perdón, pero soy así como que… Sí, no, nos costó mucho entender, o sea, como encontrar un punto en donde fuéramos en equilibrio, porque con la relación pasada, el asunto que estabas viviendo en ese momento, digamos que yo también estaba como haciendo este camino, y entonces era, Vero, detente, porque vamos a hacer una relación dependiente, o sea, y nos tuvimos que estar frenando mucho, 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 y fue paciente, Vero, y yo también fui paciente. No, Alma más, porque me acuerdo que yo tenía alguna crisis y le hablaba, o sea, es que, bueno, un poquito de mi historia es que yo estuve casada 20 años, nos separamos, pero en la separación, él me quita a mis hijas, pues sí, me las quitó. Bueno, se las lleva. Se las lleva, pero él se lleva a las más chicas y yo me quedo con las más grandes. Entonces, pues ahí, ya saben, ¿no? Que lo económico, que lo material, entonces fue un rollo. O sea, entonces yo, en mis momentos de soledad empiezo a ver esto de dónde viene, ¿no? O sea, de la madera, y me doy cuenta que mi mamá vivió exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Mis papás al separarse, mi papá se lleva a los más grandes, o sea, a mis hermanos, a mí incluida, y a los más chicos se los deja mi mamá. Entonces, yo estaba muy, muy apanicada. Sentía una soledad, un dolor, o sea, pero yo decía, no puede ser posible. Si mi mamá vivió esto, o sea, era horrible, era horrible. Es un dolor que no, francamente, no se lo decía a nadie. Y ahí es cuando vemos, pero, como tu amor ciego provoca de alguna manera estas situaciones para que se den de la misma manera. Claro, o sea, al ser separada por tu, o sea, en esta separación de tus padres, en este divorcio, tú te quedas de un lado y en esa necesidad de estar con mamá, el alma no entiende. Trata de llegar a ella de cualquier forma y de demostrarle el amor. Y entonces, inconscientemente, eliges repetir la historia por amor a mamá, ¿no? Y entonces, bueno, me hubieran dicho antes, ¿no? O sea, que podría haberlo hecho diferente. Sí, recuerdo que yo te cuestioné mucho eso, bueno, ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué si tengo tantos hermanos? ¿Por qué no cualquiera de ellos? Sí, porque yo, mejor mi hermano. Sí, ¿verdad? Sí, no sé. Pero, después de mucho trabajo… Habría que ver qué dice el hermano o la hermana. Sí, después sí, habría que preguntarles, ¿verdad? Este, me di cuenta, empecé a comprender, la madeja empezó a desmarañarse, poco a poquito. Desenredarse, sí. A desenredarse. Este, mis hijas se hicieron más fuertes. Entonces, yo lo que quería o la intención de hacer este trabajo era encontrar un punto medio, equilibrar mi parte emocional y poder ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero ya desde una comprensión diferente, en base a todo lo que había aprendido, todo lo que había trabajado, ¿no? Ese era como mi objetivo. Bueno, tuvimos experiencias muy fuertes, ¿no? En el primer, en la primera generación, el curso del alma, digo, donde los llevo a todos en mi corazón, solo que con ellos comencé, ¿no? Entonces, hubo constelaciones realmente que se vibraba el lugar donde estábamos. La energía, el lugar donde estábamos. De hecho, ahorita, mientras estamos hablando, yo sé que ustedes están viendo algunas imágenes, las distorsioné un poco porque, bueno, hay que respetar el acto de confidencialidad. Entonces, algunas sí se ven claras. Yo espero que todos estén contentos de las que elegí que se me hubieran claras. Algunas sí tuve que nublarlas un poquito porque, pues, conozco dos, tres personas que están ahí que no les gustaría pasar, ¿no? Que subieran sus imágenes vistas. Porque, pues, son momentos muy especiales. Yo casi no comparto las imágenes en el Facebook. Precisamente, ¿no? Porque son, es la foto de recuerdo para los que estuvimos ahí asistiendo. Conteniendo y trabajando. Y entonces, sí, ¿no? Y nos recuerda ese proceso, ¿no? Y es bonito. De momento sí lleva a compartirlo, pero sé que no hay problema con los participantes. En otros momentos, pues, no, ¿no? Me dicen, no, por favor, y pues, no. Sí, hay que respetar. Entonces, este, estamos ahí pasando algunas imágenes. Hay dos en donde sí se ven claras ustedes. Bueno, no pude encontrar. En mi computadora le han pasado muchas cosas a través del tiempo. Perdón que te interrumpa, Alma, pero creo que en ese entonces no nos enfocábamos tanto en la foto como hace dos, tres años. Porque, bueno, yo te hablo, yo te estoy hablando como de cinco años. No, más. No, más, más. ¿Seis? O sea, estamos hablando que aquí ya voy a hacer seis años y ya nosotros teníamos como año y medio trabajando. Como siete, ocho. Como siete, ocho años. Ajá. Sí, sí, por ahí. Entonces, la verdad es que estábamos más, este, enfocadas en el trabajo y era un poco común la foto, ¿no? Pues, nos sacábamos una foto, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que todavía le teníamos como timidez al teléfono, quizás. Así como. Como respeto, ¿no? Como, pues, para qué tanto, ¿no? Y este, pero sí, realmente estábamos igual en la Seis Oriente, nada más que en otra dirección, en una, en un salón. Talavera arriba, ¿no? Talavera arriba, ¿no? Talavera arriba, ¿no? Donde ahora está una fábrica, bueno, siempre ha estado la fábrica de Talavera abajo. Nosotros subíamos un salón hermosísimo que nos prestaban con, grande, con Talavera. Y, y bueno, pues, sí, se simbraba, se simbraba la casa. Vibraba. Vibraba, exorcismos que, realmente, para mí era como exorcismos que había todo así. Por si me dicen bruja, no. O sea, no, pero ya vimos que ser bruja, ¿no? Tiene como, pues, no sé, tenemos, por ahí hay una visión acerca de las brujas en donde se ve muy místico, se ve así como, nos sentimos diferentes, y eso también nos empieza a excluir un poco. Sí. Entonces, pues, sí, ¿no? Pero, al final, somos mujeres. 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 Mujeres aquí, platicando nuestras historias, ¿verdad? Ya estamos, este, por, por irnos al corte, pero aquí todavía tenemos tiempo para continuar hablando un poco más. Un poco más. Un poco más. De lo que usted es, Alma. Ah, pues, sí, Alma, gracias. Entonces, regresamos ahorita, este. La, la idea de compartir es también, pues, mandar el mensaje, ¿no? De que siempre va a haber, fíjate que, mientras me bañaba, mi papá, este, tenía un libro que decía, siento un forma de hacer las cosas. Era de ingeniería el libro. Ah, ok. Entonces, siempre se me quedó eso, siento un forma de hacer las cosas. O sea, tú eras ingeniera, ¿eh? Sí. Y eso te, además de otras cosas. Además de otras cosas, pero me dedico a la ingeniería. Entonces, este, yo siempre he pensado que siempre hay más de ciento formas de hacer las cosas. Entonces, el mensaje es para todas aquellas personas que, que crean que no hay forma. Sí, la hay para hombres, para mujeres, para niños, para todo el que guste desenredar la madeja de sus antepasados, de su árbol genealógico. Gracias, vamos a un corte comercial, es muy breve, y volvemos con más de este compartir. Gracias. Gracias. Hola, soy Mari Villaseñor. Te invito a mi curso Biodescodificación Financiera. Si quieres saber por qué la energía del dinero no llega a tu vida, o te cuesta mucho trabajo obtener dinero, pues bueno, puede que venga de algún tema de genética o de ancestros. Ahí en este curso vas a aprender cómo darle dirección a tu ADN y poder cambiar tus creencias limitantes. Te espero este 23 de marzo. Empezamos de 4 a 7 de la noche, serán 5 sesiones. Si quieres más información al respecto, manda mi WhatsApp al 222 651 5023. Te espero. Yo invito a la leyenda a escuchar a Omradio. Contacte con nosotros. Los números de vida y permite que ella te ayude a forjar un mañana exitoso. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí, en Omradio. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Alicia Sánchez, estamos de regreso. Nuestro programa Desenredando la Madeja. Y pues recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí en Omradio, las instalaciones de radio. Por favor, me quedo al revés. Gracias. Al WhatsApp 222 206 61 20. Es el teléfono donde nos pueden atender para cualquier pregunta que ustedes deseen hacer. Acuérdense que nos encuentran como www.omradio.com.mx, las redes sociales como Omradio MX. Y bueno, yo soy Alma Alicia Sánchez, soy consteladora familiar, soy psicoterapeuta, actualmente biodescodificadora. Y pues me da muchísimo gusto saber que ya regresé a esta cabina, nuevamente conductora de este hermoso programa. Me gustó mucho el título que me ofrecieron. Bueno, me dijeron, mira, ¿qué te parece este título? Le dije, ah, bien, me gusta. Y bueno, pues estoy al servicio de todos ustedes. Pueden comunicarse conmigo al 2223 2212 81. Buscarme en Facebook como Alma Alicia Sánchez Hernández. Mi página es Cereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Y como les comentamos hace un momentito, yo estoy ubicada en Seis Oriente número 3, interior 4. Cuando solicitan una cita, bueno, pues yo les pido que me llamen por teléfono o más bien mi celular o me manden un mensaje. Y bueno, pues ahí les estaremos compartiendo los talleres. Próximamente vamos a hacer un taller que se llama Crece. Este es un taller que lo repito mucho durante el año. Bueno, pues yo no puedo llegar solamente a la primera. Un evento muy bonito. Muy bonito que me los agarre a todos bien desconcertados, así como diciendo. Sí, sí, porque no esperaban que se hiciera de esta forma la dinámica del niño interior. O sea, la recuperación del niño interior, ¿no? Pero fue diferente a lo que yo viví. No, esa es como una parte. Es la parte, yo creo que es la parte principal, fíjate. ¿Por qué? Porque te hace hacer una conciencia. Bueno, yo no sé cómo lo hayan vivido ustedes, ¿no? Pero decir que no tengo temas de niño, o sea, digo, podemos decir que no es cierto y que todo está superado, pero cuando empezamos a hacer las dinámicas… Mentira. Siempre va a haber algo que trabajar. Claro, ¿no? Están nuestras máscaras, nuestros comportamientos, nuestra personalidad, la caracterología, las heridas, ¿no? Cómo influyen. Y ahí está en todo momento. El niño herido o el niño sano se va a reflejar siempre en nosotros. Siempre. Entonces, le decía a una mujer hace muy poquito, dije, bueno, me estaba platicando ahí una situación con una persona. Le dije, a este hombre ya tu niña lo tiene seducida. Dejas que la niña siga trabajando en esta relación o como adulta vas directo y haces de esto algo más formal. Entonces, ¿cómo que mi niña? Digo, no te das cuenta, ahí están todas las situaciones, ¿no? Digo, fue una plática, no fue una terapia, fue una plática. Y entonces fue así como, a ver, explícame, ¿no? Claro, porque es cuando nosotros estamos sanos. La niña entra, seduce, sí, sí, pero ¿a quién se va a hacer cargo? Pues la adulta. Pero a veces a la niña se le olvida y se sigue queriendo meter. Y entonces, una vez, ya lo tiene seducido y ahora ¿qué hace? Ah, pues, ¿me compras un chicle? ¿Me das? Y ya no son chicles, son zapatos, vestido, comida, atención, caricia. Actuaciones de niñería. Y entonces empiezas a exigir todo tipo de, o sea, surgen. Y ahí es cuando se tienen que caer al 20. Ajá, a ver, ¿no? O sea, ¿qué hizo la niña? Pues hizo esto y ahora ¿qué va a hacer la adulta? Ya hizo derrinche la niña, ya pidió de más. Sí. Anda espiando a la pareja, ¿no? Se muere de rabia o de dolor con los celos. O sea, bueno, muchísimas cosas. La verdad, es un taller en donde te va a hacer mirar el tema que tengas pendiente con tu niño, hacer el cambio o tratar de sanar a tu niño. O sea, tomarlo y ver qué le está sucediendo. Porque eso solamente lo podemos hacer nosotros. Tampoco se los podemos llevar a papá y a mamá. Mira, a mi niño le faltó esto, no le diste esto, no le diste atención, no le diste comida, no le diste, o sea, no recibió de ti. Y son puros reclamos. Exigencias, ¿no? Exacto. Con los padres. ¿No? Entonces es mirarlo. No le diste lo suficiente. Así es. Entonces es míralo, ¿no? A este cargo de ella. Y ya no se lo lleves a papá y a mamá porque papá y mamá ya lo... Ya hizo lo mejor que pudo. ¿Verdad? Así es. Es cierto. Así nos hemos encontrado con eso, ¿no? ¿Qué más quieres? Ya te di la vida. O sea, ¿qué más quieres? Pues ya, ya con eso, ya, ahora tú, pues, haz lo que te toca. Entonces, bueno, pues, nuestro taller, nuestro taller lo vamos a tener 23 y 24 de marzo y, pues, están todos cordialmente invitados. Es un precio muy accesible en esta primera parte. Bueno, también la segunda va a ser un precio accesible, no solamente la primera, pero de verdad, de verdad les va a abrir los ojos. La verdad es que la cuota de recuperación es mínima, es nada comparada con la satisfacción que vives de poder comprender cosas y de poder desenredar cosas de tu árbol genealógico. Y sanar a esa niña. Sanar, sanar a esa niña y son cosas que se van a ver reflejadas en tus hijos, en tus generaciones. Ahorita de corte estabas hablando, ¿qué fue lo más sorprendente después de haber hecho una constelación? Que te, compártelo. ¿Qué me vivió? ¿Qué viviste? Este, bueno, yo estaba muy afelicida porque yo quería que mis hijas regresaran conmigo. Y recuerdo que en un taller, que los hacía los días domingos, eran intensivos, o sea, intensivos con mayúsculas y así. Muy larga la palabra. Este, trabajamos mucho un domingo, recuerdo, y al siguiente día mis hijas regresaron a la casa. Y algo que no se esperaba tan pronto, al otro día se pasó. No, al siguiente día se dio. Y yo estaba, no, no, o sea, para mí era un milagro, o sea, porque estaba muy agobiada. Finalmente desenredaste el nudo. Pues sí. Empecé. Empecé. Empecé a jalar. Empecé a jalar, la madejita, y todo se fue. Y tú, gracias, pero vamos, te quedo, porque algo nos ibas a comentar, ¿qué fue lo más sorprendente que viviste? En cuanto a, lo más sorprendente fue en, exactamente lo que tú acababas de decir, en que mi niña, no sé, por ejemplo, en las ventas, ¿quién se va a hacer cargo de esas ventas? Pues no se va a hacer cargo una niña, sino tiene que hacerse cargo la adulta. ¿O quién se va a hacer cargo de un matrimonio? Pues no es la niña, sino la adulta. ¿O quién se va a hacer cargo de una misma familia, de una mujer, de una pareja, de lo que espera un hombre para con la mujer? Pues es una adulta, no una niña, que le tenga que cumplir sus caprichos, le tenga que dar lo que ella no llenó de niña, sino que esas heridas, pues las irá sanando ella por sí, no a través de lo que es su pareja. Eso es lo más sorprendente que has vivido en Constelación. Bueno, yo también tengo mi historia, ¿verdad? También he tenido vivencias importantes. Y bueno, también dentro de este tema que hoy propusimos, pues era compartir nuestras historias, así vamos a estar viniendo todos los que pertenecemos a este grupo que se llama Curso del Alma. Y que bueno, espero la próxima vez ya irnos turnando y que ustedes vuelvan también al grupo, aquí a cabina. Gracias, Alma. Dijimos que íbamos a hablar también un poquito de esta película de Roma, que tanto ha inquietado a mucha gente, para bien, para mal. Este, algunos critican de una manera, algunos critican de otra, otros dicen, pues es algo muy normal, otros lo ven como algo exagerado, otros lo ven así como, no, hay que sentirnos orgullosos. Y bueno, es un relajo que realmente, yo dije, aquí vamos nosotros a hablar. Ahora nos toca a nosotras. Pero desde la madeja, ¿no? Desde la madeja. Estamos hablando de una película mexicana dramática, se estrenó en el 2018, fue dirigida, escrita, fotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón. Está protagonizada por Yarit Chaparicio y Marina de Tavira, junto con actores debutantes, que es Nancy García, Marco Graff y Daniela de Mesa, y ambientada a principios de la década de 1970. Es una ficción, son recuerdos de la infancia, de lo que hablábamos. Estamos hablando Roma, porque viene de la colonia Roma, de la Ciudad de México, y narra la vida de una familia de clase media. La protagonista Yarit Chaparicio lleva ahí el nombre de Cleo, es la trabajadora doméstica. Y bueno, este guión lo basa Cuarón en sus propios recuerdos de la infancia. Por eso les digo, todo, todo, todo lo que nosotros tenemos y lo que hacemos hoy, tiene que ver, nosotros hicimos un guión, de pequeños, ya nos dirigimos. Y nuestra alma es tan leal a ese guión, que bueno, busca la forma de escabullirse para manifestarse. Y dice, no lo estás haciendo bien. Y te exige y te reclama. Y pues entonces, bueno, pues dedicó, dedicó esa, esa película a esta trabajadora doméstica. ¿Qué tiene que ver con constelaciones? ¿Qué tiene que ver con desenredando la madeja? Pues tiene que ver mucho, porque si ustedes la ven, o para los que ya lo han visto, se van a dar cuenta de cómo los eventos provocan estos nudos. Ahorita en la pantalla seguramente están ustedes viendo unas imágenes que, en donde parte de esta, imágenes de la película, en donde vemos a una familia. Está una familia conformada por una abuela, que ya empieza a ser sospechoso. ¿Dónde está el abuelo? Una mamá, un papá, los hijos y trabajadoras domésticas, dos. Es una familia dentro de lo normal, una familia mexicana, todos viven en una casa. Podemos suponer muchas cosas, porque las que la abuela esté ahí, pero sí hace una figura. Luego hay un suceso. Para estos dos sistemas familiares que se encuentran, bueno, los principales, que son los protagonistas, que es la familia y que es la trabajadora doméstica. Son dos sistemas. ¿Qué está pasando en este sistema familiar? Que el esposo, por algunas razones que para los que no la han visto, se va de casa. Entonces, ¿cómo influye esta salida? ¿De qué manera se da? Y vemos ahí muchas cosas en las primeras imágenes. Vemos el cigarro, vemos el carro incluso demasiado grande, o sea, el ego se está manifestando. Empezamos a ver el tipo de relación que viene, o sea, por todas las cosas, porque al final lo ponen como un ejemplo, después compran un coche machito, o sea, pero primero tiene que destruir una parte de la casa, se va contra la casa este coche. O sea, pasan muchas cosas, la presencia del alcohol, sí, ya te empiezas a acordar. Sí, bueno, al principio, el padre ausente, ¿no? El padre ausente. Inicialmente, ausente al principio. O sea, presente y ausente. Y ausente. O sea, estaba, porque ahí estaba papá, lo está mencionando en todo momento, pero no está, o sea, presente y ausente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en esta familia? Pues, ese padre presente ausente, esta mujer que trata de ver qué quiere hacer, o sea, trata de atraer al marido, este marido, bueno, tiene otros temas por ahí, fuera de esta familia, una mamá, que nosotros decimos, bueno, si tú te pones al servicio de tu sistema, estando ya en otra familia, tarde o temprano, esta familia te vas a separar de la pareja, y ahí se ve cómo se separa, ¿no? Y luego vemos el otro sistema familia, que es el de Cleo, la trabajadora doméstica. ¿Qué está sucediendo? Pues, nos encontramos con una mujer que tuvo que salir de su ciudad natal, de su pueblo natal, una migración, ¿sí? La importancia de esto. Cuando nosotros tenemos antepasados que emigraron, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo se queda el alma? ¿No? Y luego, pues, ella se va a la vida, pero esta vida, ella no es precavida, ¿no? Y entonces, pues, queda embarazada. Llevan algunas situaciones en donde ella no puede crear este compromiso, y también viene una tragedia, porque incluso se muestra lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Pasó una imagen de Tlatelolco, entonces, ¿ella lo podía detener? No lo podía detener. O sea, vean cómo también esta parte social influye en lo que nosotros vivimos, no solamente en nuestro sistema, sino somos algo más grande que un sistema familiar, pertenecemos a más, a un colectivo, ¿no? Y todo lo que sucede alrededor también nos afecta. Entonces, el entorno nos afecta. Y eso lleva a una tragedia. Y nosotros hablamos de destino, y también hablamos de culpa cuando al final hay un momento en donde ella dice, yo no la quería tener. Yo no la quería tener. Cuando se, cuando intenta ahogarse, ¿no? Pues, no, no lo intenta ahogarse. No la vamos a platicar toda, pero si hay un momento en donde ella dice, de susto, de, o sea, llega un momento de vida y muerte. No es que intenta ahogarse, sino que hay un momento de vida y muerte. Y ella que intenta, más bien, intenta salvar a uno de los muchachos, de los niños con los, a los que cuida. Y este, y ella entra en esa catarsis y reconoce, yo no quería tenerla, yo no quería tenerla. Y al decirlo, hay un momento en donde ella se conecta espiritualmente con algo. Yo siento que era como liberación, se liberó. Se liberó, que es lo que hacemos a veces en nuestros procesos. Liberamos a través de reconocer lo que está acá. Estamos declarando. Estoy enojada, estoy enojada, estoy triste, estoy resentida, siento coraje. Ah, entonces ya estamos listos para recuperar. Recuperar. Recuperarnos, ¿no? Entonces son dos sistemas que se encuentran. Y al final hay una imagen ahí que me gustó mucho. De hecho, la van a ver ustedes con las cintillas negras, en donde se ve el nodo. ¿Por qué? Y búsquenla, sí, película Roma, este, y va a aparecer esa imagen. Esta, en el momento de la salvación, el momento difícil, es donde se hace ese vínculo y donde enredamos. No está el papá, no está la abuela, está la mamá de los niños, los cuatro niños y la trabajadora doméstica. y todos se abrazan. O sea, así empiezan nuestros asuntos de desorden. Sí, ahí comenzamos. Fue necesario estos sucesos. Así teníamos que estar. O sea, tampoco se trata de juzgar o que estuvo bien o que estuvo mal. Solo así fue para esta familia. Así estuvo, así estuvo bien para ellos. Así estuvo bien. Los que estamos, estamos y qué vamos a hacer, ¿no? Y esos, esos momentos únicos, ya sean que nos unen o nos desunen. Y, y cuando nosotros hablamos de estas madejas, vamos a encontrar estos momentos únicos, ¿no? En donde, bueno, más adelante la vamos a analizar en otro programa. En este, no, solo queríamos como dar la información. La diferencia de los momentos que se viven. Sí, porque es un, es una, es un enredo. Es un enredo el que se provoca ante la ausencia, ¿no? De un papá. Entonces, de un papá o de una mamá. De la, de la figura, este, varón y masculina, ¿no? Sí, porque si te pones a ver ahí, está, ¿dónde está la abuela? Porque nada más aparece la abuela, ¿no? ¿Dónde está el papá? Que presente, ausente, pues ahí se fue. Y luego los jóvenes, los niños, empiezan a tener problemas de, de este, de comunicación, se empiezan a pelear. Bueno, les digo, tenemos mucho que hablar de esta película, entonces, bueno, esa será para otro programa. Ya les estaré. Tema para otro programa. Así es. Porque es muy amplio. Es muy amplio. Pero miren, ya estamos casi a punto de terminar. Marta, Vero, yo quisiera que nos dieran un consejo, poder compartir esto que ustedes sientan que, que pueden dar un mensaje para las personas que nos están escuchando. Te doy el micrófono. Gracias, Vero. Gracias, Alma. Bueno, pues agradeciendo ante todo, gracias por escucharnos, gracias por la invitación que me dio la oportunidad, Alma, de estar aquí. Gracias. Y pues agradecer a mis ancestros que me han acompañado en este proceso, con todo y su permiso realmente lo agradezco porque han sido ellos los que me han sostenido y que a través de ellos pues estoy aquí a atreverme a mirar, atreverme a seguir adelante y atreverme a soltarme a la vida para vivirla. Gracias, Radio Escuchas. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese atrevimiento que tienes en la vida. Gracias, de nada. Gracias. Bueno, pues, antes que nada, gracias, Alma. Este, medio, tenía mucho tiempo que no las veía y me siento muy contenta, muy agradecida por la invitación. Este, pues no sería un consejo, yo lo que les diría es que no es fácil, no es fácil, es bien difícil reconocer que necesitamos ayuda o que, o reconocer que necesitamos ir. Cuando la vida nos coloca, se necesita en esta situación de desenredar el árbol genealógico a la familia, reconocerlo primero es bien duro, ¿no? Porque dices, ¿por qué yo? ¿y por qué yo? ¿y por qué yo? Desde mi historia, ¿no? pero como le comentaba, Alma hace un momento siempre hay, no digo ciento o un formas, muchas formas de hacer las cosas, la vida nos las pone, en muchas ocasiones en bandeja de plata, ¿no? ahorita y pues yo lo que les puedo decir es eso, ¿no? Que a los que nos escuchan en este momento y que en, y que si en algún momento de su vida tienen esta oportunidad de desenredar su madeja, la madeja de su clan familiar, la tomen, porque a veces las oportunidades no regresan, que la tomen y que lo vivan de la mejor manera en el sentido de, desde el amor, ¿no? de poder hacer el cambio en su vida, de poder vivirlo de otra manera. Así es. Y bueno, eso es lo único que les podría decir, gracias por este camino, Alma. Gracias. La verdad me siento, esto fue algo que cambió mi vida, fue un parteaguas en mi vida, ampliamente recomendado. Muchas gracias. Y bueno, pues yo un consejo que les doy hoy es que busquen fotografías, busquen fotografías pasadas y empiecen ustedes a reconocer, no solamente esa historia que tuvieron de pequeños, sino también a cada uno de los integrantes de su sistema familiar. Esos padres, como hemos dicho, de la manera en que llegaron, así como estuvieron, esos abuelos, esos tíos, o sea, todo eso les va a dar información y se van a dar cuenta, después de ver todas estas fotografías, qué pasó y qué les mueve o qué les inquieta. Y bueno, pues llegando casi al final del programa, también quiero decirles del programa pasado, miren, yo algo pasó, no soy tan hábil con las redes sociales, no pude ver quiénes compartieron nuestro programa, por favor comuníquense conmigo para los que estuvieron compartiendo, o etiquétenme en el programa que compartieron, yo soy Alma Alicia Sánchez Hernández, etiquétenme por favor para que yo sepa, acuérdense que les obsequiamos una cortesía para participar en el taller del día miércoles, igual al 22-23-22-12-81 pueden hacerlo y así pues conocernos y que me platiquen un poco de estos enredos familiares, de los que hoy llevan y bueno, podemos encontrar por lo menos la puntita, por dónde está el asunto y por favor comuníquense también para todos los que quieran compartir este programa, por favor etiquétenme así, yo voy a saber quiénes lo hicieron. Y bueno, pues un abrazo a todos los que pertenecen al grupo de curso del alma, o sea, para todos los que nos escuchan, pues está Alba, está Alberto, Antonia, Carmen, Cintia, Claudia, Don Jesús, Lulú, Esperanza, Gaby, Gilberto, Irene, Ivonne, Shell, Jenny, Jesús, Jorge, otro Jorge, Leti García, Leti Huerta, Leti Montiel, Liz, Lucero, Lulú, Alonso, Lulú, también mi querida compañera, Lulú Farrera, ella también tiene su programa aquí los días lunes por la mañana, y Laura, nuestra querida Laura, María Laura, un abrazo, Margot, Margarita, María Antonieta, Maribel, Marta, Meche, Miriam, Nancy, Nayeli, Nora, Patti, Patti Ortega, Patti Quintana, Raquel, Reina, Rodolfo, Rosy, Santa Isabel, somos muchos, Silvia, Silvia Rodríguez y Silvia Sánchez, Soria, aquí estás tú, Vera, Yada, Jahan, Yaya, Yasmín, Ivonne, y todos aquellos que quieran estar, que ya hayan participado en los cursos del alma, por favor, acuérdenme, los voy a agregar, solo pídanmelo, porque de momento, pues, a mí también, somos muchos, nos aturan a veces los teléfonos, y a mí la verdad me apena decirles, oye, te ingreso, qué tal si no están de acuerdo, o no, y entonces, pues aquí siempre como con mucho respeto, y cuando se nos olvida a lo mejor algo, pues nos estamos recordando que solo, así como con nuestro tiempo y nuestro espacio del celular, y bueno, pues los quiero mucho, atrévanse, atrévanse a desenredar estas historias familiares, y pues, yo soy Almalicia Sánchez, y les agradezco ya a Marta y a Vero, que nos hayan acompañado, un abrazo, un abrazo para todos ustedes, gracias, gracias a cabina, y gracias a un radio, gracias, gracias a ustedes que nos escuchan, hasta la próxima. Comprender las dinámicas de tu sistema familiar, te ayuda a equilibrar tu vida, acompaña a Almalicia Sánchez, martes en punto de las 12 del día, desenredando la madeja, aquí en OM Radio.